Hay que correr pero hasta el... Antes de bajar, no al primer piso. Lucas, ¿venís? No sería así. Ah, ¿qué está haciendo, muchachos? Ya voy a andar a la prisión. Flaco, deja de correr, deja de correr, deja de correr, deja de correr. Para que lleguen rápido. Está con el superfobre y el ojito. ¿Igual? Ah, ya la pateó. Me mataron. Ok. Lucas, disparo por arriba de mí, si querés. Cuidado con los cuerpos que están en el piso. Yo voy a pasar por arriba de él. Cubro la escalera. Hizo el revés, hizo el revés. Dale, dale. Y después... Ganamos. A ver, a ver, no veo a nadie. No veo a nadie subiendo por ahora. Dale, todo tuyo. ¿Tuyo? Vale, vale, vale. Ok, vamos todos para abajo, despacito. Vamos. Columnos, están pensando que vas a hacer eso. Hola, camarada. A ver de donde viene. Eso no ayuda. Te comento, eso... Si, en mi me hacería diferente. jajajajaja o pego un o pego un voy a bajarlo ok toma puto no pego una chota con esto me voy para atrás hasta que se dispersa el deji ya ok no tiras granada de humo? de humo? uno para la izquierda uno para la derecha una puerta en cada lado y una puerta a la izquierda y una puerta a la derecha estamos todos juntos? yo tengo la izquierda ya vamos por la otra puerta yo tengo la puerta estoy escuchando pasitos atrás en la puerta a la izquierda paso para otro lado paso para otro lado paso para otro lado ya voy con usted venga para acá hombre ok ya salí estamos afuera yo estoy cubriendo tu espalda tu corza directa dani va a mirar al frente si si tenemos cobertos ahora vamos a subir un chiquito no te asomes tan tan loco en las esquinas porque estos locos son elito en todo minuto saben donde estamos no necesitan vernos vamos a dar la vuelta a esta cosa ok cruceamos cruceamos para allá atrás de ese murro dale dale listo estamos vamos 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 cuidado atrás cuidado atrás atrás no nadie lo viste no vamos 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 escuché pasitos escuché pasitos de aquel lado no sé si están adentro de esto o al otro lado yo voy agachado para que puedan disparar por arriba mío yo puedo ir mirando para atrás me pongo la microtex yo voy cubriendo los costados una caja una caja sorpresa una caja sorpresa a ver si tenemos suerte algo que hace ruido una jeringa esto me gusta ¡ah! 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 ¡vuelve! ¡vuelve! ¿dónde estaban? ¿dónde estaban? estaban por la caja ok una opción es dar la vuelta a esta cosa ¡ah! ¡ah! ¡verdón! ¡ah! ¡verdón! es cierto! no veo nada ¿por la calle oficial? sí, la calle de los vehículos ok podemos darle la vuelta a esto y venir por abajo acá te agachas ¡ah! ¡y los tienes! son ninjas no los veo así que... ¡ah! 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 ¡ah al final del edificio, en construccion no, no era ese estaba al final del edificio en construccion y se fue asi que viene para aca llegamos moviendonos alrededor queres subir al edificio, quien esta subiendo al edificio no, no, que aqui el edificio esta en un cobertura no da nada estoy en el edificio tomando un poco de altura si, ya subí, tomé un poco de altura oh, hay una cajita aqui la verga diga lo dicen don verga voy a chequear por la calle donde veniamos bueno opa, estan disparando yo escucho ruido aqui abajo, pero no veo nada yo escucho un disparo como del edificio donde veniamos ah hay una caja aqui abajo por si acaso si, estamos mas preocupados le encontré a estos buenos están disparando, quien fue? donde fue? tiró un, no no, alguien tiró un enemigo un enemigo un enemigo que tiró granada no lo vemos donde estan ustedes? yo estoy arriba del edificio en construccion y yo estoy detras del edificio detras de las detras de las paredes yo estoy por donde entramos al edificio te esta persiguiendo uno no te esta persiguiendo te diste? si lo mate si lo mate si lo mate escucho mas pasos ay boludo, casi te di Luca esta vivo? si, si, arriba del edificio en construccion me acaban de pegar una vez ni paso me partieron de medio oh, estan yendo por el edificio en construccion del lado derecho en cadena 2, 1, 7 si, por donde veniamos si, por donde veniamos oh, me bajaron me bajaron me bajaron flaco, si estas cerca si, si estas cerca veni por donde veniamos detras de la torre esta de la grúa estoy yo eh, bajaron Lucas? no, 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 no estoy tratando de llegar a donde estan ustedes como para apoyar un poco el que te matara agachate, agachate no, no, no revivi, revivi, rápido agachate 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 oh, oh, oh esta en el edificio? no, esta en afuera flash out flash out no, ahora si me mataron me pario, mira mira no, no, no me bajaron tambien me iba a devolver al edificio me bajaron ah, subio un maricón uh, estan subiendo hay 4 que subieron al edificio estan en la segundo piso seria segundo piso chileno he tirado a abajo los tuyos ten abajo jejejejej jajajaja jajajaja tira son 5 ahora eh m� estas en el primer piso al lado de la rampa si van a entrar tienen que flashear primero si van a entrar tienen que flashear primero air tiro flash brrrra no me flasheé mi mismo seré? seré? films Queda, queda Puta, me encerré 8 a 1 Ah, boludo, cómo disparan, sí Te mate Creo que no ¿Me maté o te mató? No, me mató loco Pensé que te había matado y yo que empecé a disparar para arriba y que los vi a los 5 juntitos Ya, convengamos que hicimos bastante mejor contra él Que chif Ahora volvemos Chao Elegimos su buen Arma, no sé, cualquier cosa, ahora mismo No es el arma, Daniel, no es el arma Pero ese vio medio pelo virtual y me bajó Sí, voy con un RBG Igual el flash lo tiré en la planta baja y cagué Los dos tiramos arriba Sí, no están arriba, ¿no? Inclusivo Y ahora me sigue intentando la planta Vamos a la planta baja Como la gente normal para que se entienda tú Creo que no... Así Sin volverse loco Sin volverse loco Sin volverse loco Nos llevamos a la... Cadera Vamos a la carrera rápida rápida Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Lo otro que se podría llegar a hacer, tal vez... Acá había uno Ya había uno No, ya nos vieron, pará Sí Frenen, frenen, frenen Sí Ahora van a venir con los... Estoy cobriendo la carrera Estoy limpiando desde arriba un ratito Bueno, si eso hubiese sido un ser humano ya lo hubiese matado Como no era Concha, tu hermana Cuidado Vuélvete Sí, sí, estoy vivo pero... Ah, ya no, vuelve, vuelve Acá está este, porfa Ahí está Lo... lo maté Lo maté Estrateamos Estrateamos Aca, acá Vale Vale Vale, lo estoy Escucha, me voy a tener que probar un tiro Escucha a la izquierda Ah, boludo, le bajé Tres tiros Ahí viene, viene, viene Una más Una más Listo ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡No viene otro, viene otro! ¡Gracias! Estoy perdiendo la puerta Más, más, tenemos más Suena más gente, suena más gente Suena más gente, suena más gente ¡Oh! ¡La ventana, la ventana! ¡Lo maté! ¡Lo gualié! ¡Lo revivo, lo revivo! ¿Estamos todos bien? Dale Estoy al lado de esta puerta Dale, dale ¿Bucás? Espera, espera, espera ¡Tiene otra puerta! ¡Está ahí! ¡No! 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 Que se imparque Ahí hay uno más Ahí uno más, en la puerta a la derecha ¡Oh, no! Me asusté, empecé a disparar la luz Pensé, pensé que a lugar lo habían matado No, hay como dos, tres, afuera Lo acá Dejanos un poco, vamos a chequear el operador Ahí vienen Ahí vienen Y esta pelín, la chapa La chapa Ahí viene, puerta, puerta Esta es la puerta Ya no estoy enloca Un gol No, me quedé sin balas ahí Cuantas balas tiene esa mierda Un gol Gracias por ver el video.